La dictadura comunista de Cuba comienza a ver difícil la situación con el estallido social del 11 de julio, así que ya está anunciando permisos de importación en medicamentos, alimentos y en seres de higiene en general. Además, ya regresó el internet, pero todavía no desbloquea las redes sociales. Los cubanos recibieron con satisfacción este jueves las primeras concesiones del gobierno, pero las consideran aún insuficientes. La principal medida que tomó el gobierno comunista fue autorizar a los cubanos a que ingresen al país alimentos, productos de higiene y medicamentos sin límites de valor y libre del pago de aranceles hasta fin de año. Facilitar la libre importación de productos de primera necesidad era uno de los principales reclamos de la población cubana, enfrentada a una fuerte escasez de alimentos y medicinas, agravada por la crisis económica que castiga al país, la peor en 30 años y con el tiro de gracia de la pandemia. En las calles de La Habana, todavía bajo fuerte presencia policial y militar, después de las revueltas más violentas que ha enfrentado la revolución desde que triunfó en 1959, los cubanos volvían a su cotidianidad y respiraban aliviados ante la posibilidad de poder comprar suministros fuera de la isla. El domingo 11 de julio, miles de cubanos se volcaron a las calles de 40 ciudades y pueblos de todo el país al grito de tenemos hambre, libertad, abajo la dictadura, no queremos migajas, queremos libertad y la queremos ya, señaló en Twitter la noche del miércoles la periodista cubana Joanny Sánchez, directora del periódico digital opositor 14 y medio. Su tweet fue compartido 3 mil veces. Los cubanos exigen que caiga la dictadura comunista, que haya otros partidos, que haya democracia y el pueblo elija directamente al presidente. Y parece que, al menos en el papel, el comunismo de la isla se cae, poco a poco, alentado por las manifestaciones históricas. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Alejandro Abundes, informó Denec Insunza.